La belleza del litoral de Iquique es potenciado con la instalación de diversas variedades de palmeras y con el objetivo de que toda la ciudad tenga un estilo más caribeño, la Municipalidad de Iquique está colocando estos árboles en diferentes sectores de la ciudad. Lo que es referente a palmeras, estamos trabajando en el sector de las cabras en este momento, tenemos una máquina, una retroescadora, haciendo todas las bolladuras para instalar alrededor de 150 palmeras en el sector, de todas las cabras, y ya plantamos en el sector de Chipana con la avenida Tirana. El encargado del área verde resaltó que el objetivo es poder colocar las palmeras en todas las intersecciones de las principales avenidas de la ciudad. En esta etapa, la Municipalidad está colocando palmeras reales, Fénix, Huanchitorra, Tilera, las cuales serán instaladas de manera intercalada por la ciudad. Pedro Chamorro nos explica los motivos de escoger este tipo de árboles tropicales en Iquique. A ver, la Real es una palmera más delicada, más bonita, y está en ciertos bandejones por la forma que tiene, por la altura a la que llega. La tilera no, es una hoja más larga, con un tronco más ancho, entonces tiene que ser en bandejones anchos, para que no tengamos problemas con los vehículos, los camiones que transitan por el lugar, todo el asunto. Cabe señalar que la Municipalidad de Iquique ha invertido alrededor de unos 300 millones de pesos para embellecer la ciudad, y dentro de esta inversión se compró 2.000 palmeras, las cuales serán colocadas en toda Iquique. Gracias. 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 Gracias.